Muy lento Un día comencé a respirar Muy lento Dos días Casi siempre era igual De a poco los latidos No se sentían más ¿Qué pasó? Yo me pregunto ¿Me dejaste de amar? Mi cobarde fue tu alma Que no quisiste enfrentar Y de a poco me apagaste Para que diera el final Qué desastre, amor mío No quisiste recordar Que con alma y cuerpo quise A tu corazón robar Pero nunca te importó Cuánto quise batallar Daba igual, daba lo mismo Qué desastre fue tu amar Fue espacio de a poquito Que dejé de respirar Fue espacio de a poquito Ella no sentía más Y cobarde fue tu alma Que no quisiste enfrentar Y de a poco me apagaste Para que diera el final Qué desastre, amor mío No quisiste recordar Que con alma y cuerpo quise A tu corazón robar Y de a poco me apagaste ¿Qué, qué, 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 qué Me dejaste ¿Qué就可以 La catalepsia del amor invadió mi corazón Y de pronto me enterraron Latiendo el corazón, no hubo tiempo de salvarlo Que desastre por favor, solo ahora está esperando por una reencarnación Gracias por ver el video